De verdad, Señor, cuente de toda santidad. Por eso queremos que santifiques estos dones con la fusión del Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el pueblo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dando gracias de bendición? Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomadlo y comédlo todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Y Dios mío irán a la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Tanto de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomadlo y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será promada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, en tu mano se encomiendo mi espíritu a la hora de mi muerte. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cano de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de mis deseos. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la humildad a cuantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, Francisco, con nuestro ismo, el cargarista y sábado, y todos los pastores que cuidan del pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, que hoy has confirmado marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodiarle en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han misericordia, a ti te los acontemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su Esposo Santo José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartida mi eterno encanto de tu luz. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.